Bueno, venga, vamos a empezar que tengo muchas cosas que contar hoy. Me habéis pedido un montón de veces, un montón, en Instagram, que qué es eso de la moxibustión. Teresa, ¿qué nos estás contando ahora? Moxibustión, ¿eso qué? Siempre estás con cosas raras. Bueno, pues os cuento. La moxibustión es una técnica ancestral que se utiliza en la medicina tradicional china donde a través de una planta, la artemisa, que ya habréis visto todas sus propiedades y si no la habéis visto podéis hacerlo ahora, o después de este vídeo mejor, en mi Instagram TV y allí expliqué que hice un pedido en la web de Pamíes, algún día lo pronunciaré bien, y compré una planta de artemisa que es con la que pretendo preparar o intentarlo mis moxas, ¿que os sigo hablando en chino? Sí, lo sé. Bueno, os explico paso a paso. ¿Qué es una moxa? Esto es una moxa, esto es un puro de moxa. Lo podéis ver aquí, que lo pone muy claramente en chino. Puro de moxa de artemisa. Con esto que tenemos aquí, si lo abro por aquí arriba, esto no es necesario abrirlo, pero yo os lo quiero mostrar, al abrirlo veis que aquí dentro, esto de aquí es la planta de artemisa. Este puro no es que sea de la mejor calidad, ¿vale? Pero porque normalmente en un puro que no es de muy muy buena calidad, pues encontramos los tallos de la planta, todo, el tronco, todo, lo que no sea la hoja pura. Y lo suyo es tener la hojita en sí. Y alguien me está mandando mensajes que voy a responder luego. Voy a intentar poner esto en silencio. Bien, ¿qué se hace con esto? Hay diferentes tipos de puro de moxa. Está con humo, que sería en este formato, y sin humo. Que lo tengo por aquí, sin humo. Igual de claro explicado. Sobre todo si lo pongo al revés. Lo que hacemos con esto es aplicar un calor muy específico, que tiene un rango muy concreto. La combustión de artemisa es muy similar a nuestro calor humano y por eso se crea como una sinergia y se produce el bienestar o el beneficio que nos aporta la moxibustión. Esto se enciende y el calor que se proporciona se aplica en unos puntos en concreto de acupuntura. Tenemos varios en el cuerpo, tenemos muchísimos. Y según lo que se quiera tratar o potenciar, pues lo aplicaremos en esos puntos. Esto no pretende ser una clase de moxibustión, ni mucho menos. Lo único que pretendo yo con este vídeo es que si os apetece realizar moxibustión en casa, lo podáis hacer con un punto muy concreto que os voy a dar al final del vídeo, que es muy fácil de encontrar, que es muy sencillo, que no es peligroso, que lo podáis hacer en casa. Es muy fácil. Como veis, esto está recubierto de papel. No hay que abrirlo ni nada. Simplemente se coge un mechero y se prende fuego. Así de sencillo. Hasta que veamos que ya va saliendo este humo. Este sería el calor que debemos aplicar en el punto que queramos. Os digo una cosa sobre este humito. El puro de moxa, este en concreto, el que es con humo, huele muchísimo, muchísimo, a algo muy parecido a la marihuana. Así que si esto es algo que os puede preocupar, ventilad muy bien si lo vais a hacer en un sitio cerrado, en vuestra casa, en vuestra habitación. No tiene ni por asomo las propiedades que ofrece la marihuana. Esto no es una droga, ni es sedante, ni nada. Simplemente se utiliza para tratar los puntos de acupuntura de una manera menos invasiva, por así decirlo. Hay mucha gente que en lugar de hacer acupuntura directamente hace moxibustión. En mi caso, yo me aplico bastante moxibustión en casa porque es muy fácil, es muy sencillo y también aporta un calorcito extra que a mí me mola bastante, la verdad. También es importante tener muy cerca cuando uno está haciendo moxibustión algo para apagar el puro de moxa. Porque si lo tenemos encendido, esto al final va generando como una especie de ceniza al ir consumiéndose y si no tienes algo cerca para ir depositando la ceniza al final pues la puedes liar bastante. Y también para apagarlo es necesario que esté en agua preferiblemente. Solamente mojar la parte que está quemada para así poder continuar utilizando el resto del puro de moxa. Si lo mojas entero, pues tienes que esperar a que se seque, se puede pudrir o puede quedarse en un mal estado para volver a utilizarlo. Así que para mí la mejor opción muchas veces es incluso coger una tijerita, poner el cuenquito de agua debajo y cortar simplemente, tac, hacer un corte aquí y ya tenemos todo el resto de puro de moxa intacto para seguir utilizándolo las veces que nos haga falta. Las moxas que yo más utilizo son de moxibustión coreana, que son unas que tengo por aquí que os voy a enseñar. Son estas de aquí, que también lo dicen muy claramente, moxibustión, moxas sin humo coreanas. No tengo ni idea de lo que pone. Esta es una marca muy famosa, muy conocida y la verdad es que esto es lo que yo más utilizo. Seguramente ya habréis visto alguna foto en mi Instagram, de escuela.natur, no, de Teresa.natur, ahí seguramente lo tenéis. De una de mis sesiones caseras al utilizar este tipo de moxibustión. Y os voy a mostrar ahora cómo es esto. Vienen un montón, son, creo que son 108, 180. Y vienen en este formato. Vienen como en una especie de tira, son adhesivas y para sacarlas de aquí simplemente hay que despegarlas y te las colocas en la mano. Lo suyo obviamente es saber en qué puntos de la mano tienes que colocarlas. Esta es sin humo. No genera, aunque en realidad sí que genera un poquito de humo, muy ligerito, pero no tiene nada, nada, nada de olor. Como veis, es negra porque son de carbón, pero también tienen artemisa. ¿Veis cómo está encendida? Se ve humo. Bien, esto en realidad ya está generándome un calor en mi mano. Lo empiezo a notar. Pero veis que no suelta humo. A medida que se vaya encendiendo, esta ceniza pues irá avanzando, obviamente y como siempre tener al lado el cuenquito de agua para luego quitarlo y apagarlo. Aquí podéis ver todas las diferentes opciones que nos aporta la moxibustión coreana de la mano que la verdad, bueno, están en coreano. Hay un montón, un montón de cosas para lo que se pueden utilizar la moxibustión en la mano, como por ejemplo para dolor de hombro congelado, lo estoy leyendo de aquí, síntomas de rigidez del cuello, enfermedades ginecológicas crónicas, frigidez, también para eyaculación precoz, secretos de rejuvenecimiento, mejorar el cutis, sinusitis, tinnitus, que son el ruido en los oídos, estos pitidos constantes, hemorroides, obesidad, cuando hay también otitis media, yo qué sé, hay un montón de cosas para la circulación, para el dolor de cabeza, para las espinillas, pero un montón, yo para lo que lo suelo utilizar mucho es para el ajuste de salud, que esto sería como una puesta a punto, una ITV de salud, te pones ahí como un reloj, es muy sencillita de utilizar y esto simplemente sería añadir cuatro moxas en la mano y encenderlas y listo y te relajas y ya está, es así de fácil, hay que colocarla, básicamente es después de la articulación de este dedo, la ponemos aquí, la pegamos y ya tendríamos la primera, son cuatro en total, la siguiente sería colocarla justo en la articulación de la muñeca, aquí, pues un pelín más arriba, la colocamos aquí y ya tenemos el inicio y el final de la línea donde en teoría debe ir, ahora falta colocar dos moxas más que es más fácil si tenemos ya ubicada la primera y la última porque simplemente hay que dividir en partes iguales dos segmentos para colocar uno aquí y otro aquí y listo, es así de fácil, además, lo que más me gusta de este tipo de moxibustión es que te lo puedes hacer tú en casa, no te hace falta de nadie, simplemente, claro, obviamente te hace falta tener, pues el material, pero voy a intentar dejar por aquí abajo en el primer comentario dónde podéis adquirir este material si es que lo queréis hacer en casa porque es muy sencillo, ¿veis? ya tenemos los cuatro y no se despegan, están muy bien pegados y simplemente ahora sería encenderlas, encendemos y listo. Bueno, cuando ya las tengamos todas encendidas nos relajamos, nos tumbamos, ponemos un poco de música que nos guste si queremos o sin música, interiorizamos un poquito y dejamos que se vayan consumiendo poco a poco. Si notamos que nos quema demasiado, pues habría que retirarlas inmediatamente y así es como sería el ajuste de salud. si eres una chica pues la utilizamos la mano izquierda y si no pues la mano derecha si eres un hombre. ¿Veis cómo se van consumiendo? Además, aporta un calorcito que es que es muy agradable, me gusta un montón. En teoría, estas ponen que son moxas sin humo, pero no sé si lo veis bien. Esta de aquí está empezando a generar un humo. Bueno, es que es como el fondo es tan blanco. Bueno, hay un humo muy pequeñito, es muy pequeñín, pero humo al final hay un poco. No es lo mismo que con este puro de moxa, que aquí sí que hay un humo brutal, pero siempre hay un poquito, un residuo que va quedando. Ventilad, ventilad cuando estéis haciendo esto o en una habitación que sea bastante amplia. Mirad, esto ya está casi casi consumido y es ahora cuando empiezo a notar mucho más el calor. En esta fase de aquí para mí, ahora mismo ya sería suficiente y lo metemos aquí dentro. Si queréis aplicar la moxibustión en casa con este tipo de puro, también lo podéis hacer en un punto que es como más general para todo. y está en la mano. Se puede ubicar de una manera muy muy fácil. Se emplea incluso para cuando tienes dolores de cabeza muy fuerte. Se encuentra de esta manera. Colocamos la mano así y con este dedo tenemos que encontrar un tope. Aquí está. Y este sería el punto a tratar con la moxibustión. Entonces, cuando hayamos encontrado este punto lo tengamos localizado, simplemente encenderemos nuestro puro de moxa y aplicamos calor en esa zona, un calor indirecto. Hay varias técnicas para aplicarlo. Lo puedes dejar fijo o si no, hacer la técnica de picoteo que sería para dispersar la energía. Es cuando tenemos demasiados bloqueos se dispersaría de esta manera. Lo he explicado muy resumidamente. Si no, simplemente lo dejáis quieto. Podéis tener la mano relajada en vuestra pierna o en cualquier sitio y dejarla hasta que notáis este calorcito que ya empieza como a quemar. Si no notáis que quema, pues fíjate en la piel. Se tiene que ir poniendo rosadita. Cuando ya está rosadita no continúes haciendo moxibustión o si no, tócala. Si no ves un cambio de color en la piel, pues tócala, ve tocándola hasta que veas que ya está caliente. Y cuando ya esté bien caliente no sigas haciendo la moxibustión porque puedes quemarte. Si tenéis algún comentario más, alguna pregunta más sobre la moxibustión, los puros de moxa o lo que sea que tengáis dudas referente a ello, dejadlo en vuestros comentarios como siempre, os digo. Intentaré respondernos lo antes posible y con la mejor de las intenciones también. Yo lo que estoy intentando con esta clase de vídeos es que os quede claro también que hay una forma muy sencilla y natural a través de las plantas que puedes utilizar en tu propia casa para un montón de cosas que te pueden generar un bienestar y una satisfacción tanto emocional como física y como mental. Son elementos muy sencillos que aún no tenemos incorporados en nuestra cultura porque vienen de muy lejos vienen de oriente pero que si poco a poco cada vez más gente las va conociendo estoy muy convencida de que van a ayudar muchísimo a un montón de gente que en realidad este es el motivo del canal y de la web que tengo lograr ayudar a muchísima gente a que encuentre un mayor bienestar a que se encuentre más pleno que se encuentre más en salud y todo a través de cosas más naturales muy sencillas de hacer y que tú puedes hacer en casa tener tú tu propio control de tu bienestar que de eso se trata ¿no? esta sería una de las formas más sencillas para hacerte moxibustión en casa y ponerte ahí una puesta a punto global y general pero bueno hay muchas técnicas hay muchas formas y sobre todo para según lo que quieras tratar yo os estoy haciendo este vídeo de una forma muy ultra resumida no sé hasta qué punto os interesa la moxibustión en realidad como para saber Teresa ¿cómo puedo aplicarlo para X cosa? dejádmelo en vuestros comentarios si de verdad os interesa profundizar más en esto porque simplemente lo que he ido haciendo con este vídeo es intentar responder a las preguntas que me habíais estado haciendo a raíz del vídeo de Instagram TV que ¿qué es eso de la moxibustión? Teresa suscríbete a este canal dale al me gusta a este vídeo porque así me estás ayudando muchísimo a saber qué contenido puedo realizar cuáles son las mejoras que tengo que hacer para vosotros y comentadme lo que os haga falta lo que queráis que para eso estoy yo aquí suscríbete y dale a la campanita porque si no no te vas a enterar de cuando hay un nuevo vídeo ¡ah! mira ¿ves? este es el ajuste de salud que lo pone aquí muy claramente esta sería para la versión mujeres y esta hombres ¿veis que es diferente? los chicos tienen solamente dos como más abajo más pegadas a la articulación de la muñeca y dos más arriba más pegados a la parte superior de la mano dejando en el centro vacío pero las mujeres sin embargo tenemos como más alineados estos cuatro puntos luego tenemos pues un montón de cosas más como os digo hay una pasada una pasada de cosas es muy interesante la verdad ¡suscríbete! ¡suscríbete! bueno yo aquí me estoy haciendo una sesión de moxibustión tan tranquilamente mientras os cuento de qué va el tema ¡qué genial! estoy encantada ¡suscríbete!